En consecuencia Gerard Piqué tras la controversia de los audios con Rubiales la vuelve a liar de nuevo Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación, vamos con la primera noticia Y antes de hablar con detenimiento de Robert Lewandowski, vamos a ver la que ha liado Gerard Piqué en redes sociales Gerard Piqué lesionado no volverá a jugar salvo sorpresa esta temporada con el Barcelona Con la campaña regular a punto de terminar, el defensa protagonizó un vídeo que se hizo viral en el que aparece de fiesta en la noche de este jueves Un aficionado lo inmortalizó grabando los stories de Instagram de una chica que se percató de que el futbolista estaba en el mismo local que ella En el vídeo, el azulgrana aparece haciendo cola o al menos esperando entre la gente antes de acceder a una zona más abierta Una vez en ella, baila al ritmo de la música y provoca las risas de la mujer que le estaba apuntando con el teléfono móvil Adjunto a su publicación un par de emoticones, uno de ellos expresando una carcajada Hinchas del cuadro culé y de otras entidades se pronunciaron en internet para opinar al respecto y no pocos le criticaron por esta salida Otro sector de seguidores entendió que, habiendo dejado ya cerrado su curso deportivo, es libre para pasar el rato fuera de noche si es lo que le apetece En todo caso, lo que es seguro es que el debate llevó a las redes a la efervescencia Piqué ya se dejó ver recientemente cuando su Andorra remontó y derrotó al Albacete El equipo está peleando por el ascenso y su máximo accionista, que es el jugador del Barcelona, entró al vestuario para felicitar a su plantilla Unos días después, cargó contra la prensa de España, entre otras cosas, porque cree que apoya de pleno a la Superliga Europea Y es que aquí podéis ver a Piqué en la discoteca, primero haciendo cola y luego bailando y divirtiéndose en la noche de Barcelona Vamos a hablar ahora de Lewandowski con dos noticias La primera, las sorprendentes declaraciones de su entrenador, de Julian Nagelsmann Para nadie es un secreto que Robert Lewandowski es el objetivo principal del FC Barcelona de cara al mercado estival Ante la postura del polaco de abandonar la disciplina del Bayern Múnich, su entrenador Julian Nagelsmann Ha dejado claras sus sensaciones ante los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado frente al Wolfsburgo El técnico comenzó afirmando que no vetará la posible salida del delantero en la ventana de traspasos No soy la persona indicada para imponer vetos Una máxima importante de mi trabajo como entrenador es no darme demasiada importancia Indicó, asegurando que en términos generales él no sería la persona correcta para imponerse o no ante una decisión de tal magnitud Sumado a ello agregó que todas las resoluciones importantes del club se toman en conjunto con Oliver Kahn y Hassan Brazo Siempre hay una comunicación entre Kahn Brazo y yo para decidir ciertas cosas Nunca me pronunciaré públicamente a favor o en contra de algo como si mi palabra fuera la ley Para eso no tengo la suficiente importancia y eso debe seguir siendo así, apuntó el míster Por último dijo que reconoce la situación de Lewand pero que no revelaría nada al respecto Nunca hablo de las cosas que trato confidencialmente con los jugadores Cualquier cosa se la tendrá que preguntar a Robert, concluyó, demostrando que a pesar de tener una comunicación constante con él Prefiere reservarse sus opiniones sobre el futuro del Nueve Bávaro Después de que el conjunto teutón se mostrara firme en su decisión de no vender a su estrella Lo cierto es que las opiniones han ido cambiando en los últimos días Según una información del diario Vail, la cúpula germana está evaluando prescindible de sus servicios Ya que ven imposible renovarle de cara al futuro Además los de Allianz Arena estarían pensando en aceptar una oferta que auxilie los 40 millones de euros Ante la posibilidad de que el atacante se marche gratis el año que viene El Barça se frota las manos El entrenador del Bayern que se lava las manos Seguimos hablando de Lewandowski y es que el Barcelona antes de ficharlo debe solucionar un problema importante El Barcelona quiere ampliar la competencia y el talento de su plantilla en el mercado estival Xavi Hernández quiere la incorporación de varios jugadores y el nombre de Robert Lewandowski Es el que está gestionando la dirección deportiva con más empeño Sin embargo actualmente el club no contaría con la libertad económica para afrontar un fichaje como el de la estrella del Bayern Múnich Y es que a pesar de que el atacante quiere recalar en el Barça no existiría el espacio salarial para inscribirle Cabe recordar que la directiva presentó inconvenientes para enlistar tanto a los refuerzos veraniegos como a los invernales Y esta situación no haría más que complicarse de cara a la próxima campaña Futbolistas que accedieron a reducir sus emolumentos este año como Memphis Depay, Ferran Torres, Eric García y Pierre-Emerick Aguameyang Verán incrementados sus ingresos a partir de julio Igualmente ocurrirá con algunas vacas sagradas siendo Gerard Piquet y Sergio Busquets los más beneficiados Es por ello que Joan Laporta ha puesto en marcha el plan de activar varias palancas económicas Que ayuden a pagar los sueldos del equipo que de momento estaría negativo El portal 2Playbook ya desveló que la junta directiva estaría cerca de vender el 49% del Barça Licensing and Mercandising a Inves Industrial y Fanatics Lo que podría dejar un ingreso cercano de 200 millones de euros También estaría en venta la manga de la camisa además del posible acuerdo con la Liga Impulso y CBC Aunque el Barcelona estaría trabajando en que estos ingresos no sean computados como deuda En todo caso dichas operaciones no serán sencillas y llevan un proceso de naturaleza compleja El club hará todo lo posible pero lo cierto es que al día de hoy Levan no podría disputar ningún partido con la elástica blaugrana La venta de jugadores es la mejor forma de liberar espacio en las arcas del Camp Nou Las transacciones generarían un beneficio por plusvalía y el ahorro en salarios sería directo No obstante es importante recordar que Lewandowski ingresa cerca de 22 millones de euros brutos anuales Que junto con los diferentes bonos de su contrato alcanzarían los 25 kilos Es por ello que todo debe ser tratado de forma simultánea Ya que a sus 33 años es poco probable que acepte reducir en gran cantidad su último contrato deportivo Vamos a hablar ahora de lo que podría ganar el Barcelona en los hipotéticos traspasos de Frenkie de Jong y de Memphis Depay Frenkie de Jong y Memphis Depay fueron dos peticiones expresas de Ronald Koeman El técnico se fue y Xavi tomó el mando El catalán como el neerlandés vio rápido el talento de los dos neerlandeses El míster azulgrana ha repetido por activa y por pasiva que cuenta tanto con De Jong como con Memphis para la temporada 22-23 Pero será el club quien decida Y si llega una oferta suculenta la situación no obliga a la entidad a escuchar atentamente As afirma que el Barcelona ha puesto precio a De Jong y a Memphis Por el primero escucharía ofertas a partir de 80 kilos Por el segundo a partir de 30 millones El United ha sonado como posible destino para De Jong Pero el futbolista lo habría descartado directamente Su prioridad pasa por seguir en el Camp Nou y no se iría a un equipo que no juega en la Champions Una vez termina la temporada el Barça tiene previsto sentarse con Memphis para hablar de su renovación Su contrato termina en 2023 Y el club quiere que firme un nuevo contrato para evitar que se vaya gratis en un año Eso no quiere decir que tenga su sitio asegurado Si llega una oferta según As de más de 30 kilos el club valoraría seriamente decirle adiós Y es que precisamente Frenkie De Jong está sonando mucho para el Manchester United Donde el flamante nuevo entrenador Ten Hag que recordemos fue un ex entrenador de De Jong en el Ajax Toma la iniciativa para fichar al jugador del Barcelona El Manchester United sigue estrechando el cerco con Frenkie De Jong Según el Manchester Evening News, Eric Ten Hag Flamante nuevo entrenador del Manchester United para el próximo curso Se habría puesto en contacto con el agente del centrocampista neerlandés Ali Durson es representante del actual jugador del Barça Y también lo fue en su momento de Donny van de Vic Antiguo compañero de Frenkie en el Ajax Y jugador al que dirigirá la próxima campaña en Old Trafford Ten Hag, una figura importante en la carrera de De Jong Es el principal valedor de la multimillonaria oferta que prepara el United para el jugador neerlandés Es por eso que el técnico se habría puesto en contacto con Durson Para sondear cómo de receptivo está Frenkie sobre su cambio de aires En cualquier caso el FC Barcelona no escuchará a priori ofertas por debajo de los 90 a 100 millones de euros Xavi cuenta con el jugador para su proyecto Pero entiende que las necesidades económicas del club pueden terminar forzando su salida Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!